hola mis amigos de youtube sean bienvenidos a una nueva edición de naruto chipuden ultimate ninja storm 4 para pc playstation 4 xbox one y para pc está por la página de steam bueno chicos seguiremos con esta edición de este vídeo veremos que esta cuestión no se pegue porque aquí tenemos bastante rato para grabar dice tiempo de juego estimado de juego 23 minutos y voy a grabar estos dos últimos pisos para avanzar al camino morado ya esperemos que disfrutemos esta edición y no se pegue por favor computador amigo ya sigamos dice ahí el otro en el vídeo anterior le doy con que dos guerreros sin paz el capítulo se llama rugido del 10 cola los guerreros impares de esta cuestión como la trama de esta historia bueno pero me entienden fue un error lo comete cualquiera aquí vamos a luchar contra el yubi contra el yubi a ver cómo nos va ojojojo pero qué rayos uy me imagino un dentista arreglando esa muela en sus dientes jajaja un chiste nomás chicos aquí estamos de nuevo en ese momento hasta el Uyuyuyuy Uyuyuy, y comenzamos Destruye al 10 cola Combate sin la posibilidad de cambiar de líder Uyuyuyuy Ya, vamos Ah, verdad que esta cuestión carga así Uy, no, no ¿Y para dónde más tengo que ir? Verdad que con el Ahí ya si ataco Tomen, 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 tomen Ojito, otro ojo menos Oh, pensé que se me iba a quedar pegado el juego honestamente con esta pelea Oh, oh Uy, abrió más ojo Toma, puro Fiyudama Corre, 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 Kyuubi O sea, Kurama Oh, oh, oh Ya, ya más o menos Caché como se hace la cosa Oye, ¿cuántas líneas de energía tiene esta cuestión? Tiene como 4 o 5 Ahí ya, ya más ojo Ahora como se hacen muestras El tiempo se metera en un camino Puedes protegerlos Lo descontar Ataque Ataque, ataque Kyuubi Ataque Kurama, Naruto Vamos Uy, los ataques son más pesados Pero le quito más energía que disparándole Eso era Kurama Si no hubiera hecho ese ataque me hubiera pegado Sigamos destruyendo ojos, ojitos Otro ojo menos Ya moriste ya conmigo Tantos ojos que tiene Toma, destruyamos ojitos, porque quede ciego Que vaya a ser Oh, 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 oh Ya Sigue destruyendo ojos Naruto Voy en realidad Kurama Uy, que rayo fue eso No sé cómo estoy sobreviviendo este ataque No sé si no me vaya a matar tan fácil Qué onda Oh, me atacó No, 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 no Corre, corre, corre Ya Que vemos con más ojos Otra ojo Seguí destruyendo ojo Tendrá que destruyendo ojos Dios Casi Digá Pero... ...enceros... 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 Ya... A ver... ¿Qué pasa ahora? No es que eros esa cosa... ¡Corre, corre, corre! ¡Joder! ¡Vamos, corre, corre! ¡Corre esa cosa inmensa! ¡Déjale! ¡Uy! ¡Yo no sé cómo estoy corriendo! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡No tiene que alcanzar eso! ¡Corre, Naruto! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Kurama! ¡Ah! ¡Oh, desgraciado! ¡No, si no me voy a atacar! ¡Ah! ¿Todavía sigue? ¿Y esa cosa no se cansa? ¡No, si no me voy a atacar! ¡A lo mucho me voy a atacar con los rayos! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Bota! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Los rayos! ¡Oh! ¡Qué rayos! ¡Igual me atacó! ¡Desgraciado! igual te atoraste ya, aquí empiezan estas cosas ah, me equivoqué bien, vamos, vamos tenemos que acumular la estrella cualquier villu dama cualquier villu dama le tiraron esto se habrá muerto se acabó la el chakra llego la la ayuda la bueno, es perfecto no es un esposo de lucharada lo que estoy aquí es el lucharado del psiqui es el lucharado del psiqui es el lucharado del psiqui ¡Aquí vamos chicos, una vez más! ¿Por qué están haciendo? Están quemando... Igual se ve bueno para hacer el juego realmente. Para hacer la piola como si fuera la historia original. O sea, hasta mejor esto. Así es, ahora mismo es tu sueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí vamos! El factor secreto. Toma, Obito. ¡Chachachán! ¡Ay, qué haces con tu Yuumi! ¡Ay, qué haces! ¡Ay, qué haces! ¡¿Una vez?! ¿Pero por qué me dieron una vez?! ¡Nooo! Eso no era por una vez. ¡Esto es el final! ¡No hay nada! ¡Oh, yo pensé que iba a ser suficiente! ¡La risa de malvado! ¡Aquí te haces! ¡Ah! ¡Una vez! ¡Las manos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! si, hizo algo raro ponerle ayuda a la mesa ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es el camino de la cabeza de la red? Es como si te parece que te crezca. ¿Y ahora no puedes ir a la izquierda? ¿Qué es lo que te hace? Solo hacer lo que te hace hasta el final. Solo lo haré en este momento. ¡Suscríbete a todos los que están en la guerra! ¡Suscríbete a todos! Hola, miradís, chicas, me voy a ver igual. ¿Y una tonelada aquí? Así es, la cabeza del rey. Bueno, es básicamente. ¿Y? ¿Qué va a hacer ahora? Es un続que. Quiero decirle suerte. Es un poco. No, 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 ¿por qué? No, 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 no ¡Hinata! 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 Recuerda la detalla de niños Siempre dice que eres un escapadista ¡Hinata! 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 ¿Por qué te moriste ahora? ¡Hinata! ¡Hinata! ¡Muchas Neji! Desgraciado, bonito, ¿sí? Ah, ¿por qué tenía esa cosa rara, gigante? Ahora, esto va a seguir... Tu mensaje, tu opinión... ...está todo a su juicio. Naruto... ...¿qué hay en este real? ¿Dónde hay que estar en el real? ¡Qué desgraciado! ¡Vamos aquí! No, Naruto, di que no. Tú siempre mantienes tu ideal. ¡Firme! ¡Oh! ¡Qué rayo! Ayer... Neji Nii-san ha dicho... ...que no es una vida de Naruto... ...pero... ...¿sí? ... 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 Adelación ¿Qué onda? No, si no me voy a pegar el especial. ¡Vamos! Pues ya tengo que arrancar caleta. Estoy a punto de morir. Pensé que estaba a punto de morir. Si no me voy a pegar. Bien, joder. ¿Qué estás jugando? ¡Suitón! A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué te quejas ahí? Trabaja. La cara es Wigetsu. La cara es Wigetsu. Materazo. Ah, materazo. ¡Vamos! Vamos para allá. Nos falta una estrellita. Bien, activamos el factor secreto. A ver, ¡Lipus! ¡Como bye! ¡Sat stamina! ¡Para ver! ¡Bien! ¡ ERIC, одну mano! ¿Qué pasó? Ils venganle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por fin! ¡Suscríbete al canal! 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 Y el próximo episodio Se llama El Frente Unido Equipo 7 Unido Bueno chicos Hasta aquí terminamos la edición de este video Lo bueno que no se me pegó Donde pensé que se me iba a pegar el juego O la grabación Espero les haya gustado No olviden compartir el video en sus redes sociales Darle like al video Visita la página materazo en Facebook 21 materazo 21 Y si ustedes comparten el video Les mandaré un saludo en uno de mis próximos videos Tendré que esperar un poquito Eso si porque tengo que Estudiar Y ahora me di tiempo para grabar Y tengo que grabarlo a través de la consola Y ahí podré Porque ahí edito los videos Y mejoro un poquitito la calidad del video Y les puedo mandar los saludos bien Porque estos videos no los edito Grabo y los subo tal cual como están Para no perder calidad Bueno pues chicos Espero les haya gustado Y nos veremos en una siguiente edición De Naruto Chipuden Ultimate Ninja Storm 4 Y como les dije Va a ser el episodio Así que espero les haya gustado Y nos vemos en una próxima edición Mis amigos Hasta la próxima Y me acabo de dar cuenta Que ya vamos En la mitad del juego Del modo historia Ya Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!